¡Muchas gracias! Lo que veíamos corresponde al espectáculo coreográfico En Exilio, El Sendero de Lágrimas, una obra creada y dirigida por Álvaro Restrepo que se presentó hace poco más de un año en Bogotá como homenaje a las millones de personas que han sufrido situación de desplazamiento forzado en Colombia. En Telemedellín estamos llevando vía internet transmisiones con algunos de los eventos. Para esta tarde los invitamos a que en www.telemedellin.tv se conecten con nosotros en dos eventos. El primero a las 3 y 30 de la tarde el conversatorio con la multipremiada escritora brasileña Nelly de Apiñón, ganadora entre otros del premio Juan Rulfo, Rosalía de Castro y Príncipe de Asturias. Hablará sobre su libro de memorias Corazón Andariego. Y a las 5 y 30 de la tarde el padrino del festival que es el mexicano Carlos Fuentes estará también en una conversación que es quizá el evento más esperado en la jornada de hoy con Juan Gabriel Vázquez y con Santiago Gamboa. Barrios de escaparate, de paseos drogados, luz de tráfico de neón parpadeante. Precisamente anoche hubo transmisión vía internet del espectáculo de lectura y música protagonizado por Diego Luna y Jaime López. Nosotros estuvimos acompañando esta obra desde el inicio, antes de que comenzara con el ensayo y al final conversamos con el actor, productor y director mexicano Diego Luna acerca de sus gustos por la lectura. Esto fue El Aullido. Inteligente bondad del alma. Berkley, 1955. The Hull es el primer libro de Allen Ginsberg, una obra que rompió muchos esquemas en la tradición poética norteamericana. No es una interpretación que venga de la memoria, no es un personaje que montas, pero sabremos que ensayamos ayer en la noche un poquito y hoy en la mañana. El poema describe un momento de choque en la cultura de Estados Unidos y lo hace de manera descarnada y directa. En el papel de lector, Diego Luna recomienda un libro de ensayos de Morris Berman, publicado el año pasado. Cuestión de Valores es un libro que me confrontó con esta idea de qué son los Estados Unidos y cómo funciona la relación de un país tan rico con un continente tan pobre. Y vale la pena esa lectura. Y cada jornada del festival está coronada por un concierto. Ayer el turno fue para Carliños Brown, que deleitó a toda la gente que hizo presencia en el evento a través de un recorrido musical por los ritmos sonoros de Brasil. Con Carliños Brown nos despedimos y nos vemos más adelante con información de Life Festival desde Cartagena de Indias para Noticias Telemedellín. Buenas tardes.